... Bueno, les damos la bienvenida al segundo bloque, a esta entrevista que les habíamos prometido para poder empezar a entender de qué se trata estas modificaciones al código de procedimiento minero que ha presentado aquí en la legislatura de la provincia de Mendoza el gobernador Alfredo Cornejo. Lo tenemos aquí a Polo Martínez Agüero, él está representando en este momento a la Asamblea Popular por el Agua, a la ANPAP, para poder profundizar entonces de qué se trata esta modificación. Y lo primero es preguntarte, bueno, ¿qué propone la modificación y qué rol empieza a cumplir la dirección de minería en este marco de esta nueva propuesta del gobierno de la provincia? Sí, en realidad es algo muy ambicioso. Esto lo hemos hablado y lo estamos permanentemente tratando en la ANPAP, o sea, en las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que es una participación colectiva prácticamente de toda la provincia en un tema tan candente y que está relacionada con luchas históricas de ANPAP, como es la ley 7722, que desde junio del 2007 hasta ahora sigue flameando, victoriosa, digamos, más allá de los ataques extractivistas del gobierno provincial, como lo ha llevado muchas veces, y en el marco del gobierno nacional hoy, con el Pacto de Mayo, donde hay un capítulo que exhorta a las provincias a explotar los recursos naturales, como ellos lo llaman, nosotros le llamamos bienes de recursos, bienes comunes, naturales, y que tienen implicancia en toda la población. Bueno, con respecto a lo que presenta el gobernador Cornejo en la Feria de Toronto, en Canadá, donde en realidad para desnudar bien estas cosas, más que una iniciativa de Cornejo es un gran anhelo desde el ángulo bien del capital de los canadienses, a lo que se somete el gobernador Cornejo y nos lleva o pretende llevarnos a todos los pobladores de Mendoza a sus planes, que tiene que ver con esto que vos preguntabas al comienzo, con el código procesal minero, es un código de hace muchos años, pero que tiene algunos elementos que, más allá de la década del 40, mitad de la década del 40, tiene aspectos en donde pueden favorecer, en cierta medida, a lo que nosotros defendemos desde el punto de vista de la lucha anti-intractivista y la defensa del agua, como por ejemplo el Consejo Minero. Eso lo quieren sacar. El Consejo Minero es un consejo conformado por distintos sectores que observan el aspecto de todos los proyectos que se pretenden llevar desde la minería y regula una serie de aspectos en donde pueden y seguramente lo hacen, se exceden las grandes empresas. No, no es lo ideal, pero modificarlo en pro de intereses monopólicos extractivistas de la mano de la institucionalidad de nuestro gobierno, eso sí es grave. Por eso nosotros rechazamos este proyecto de modificación del código procesal minero, que depende de un código nacional, pero que tiene particularidades en nuestra provincia. Y este código procesal minero, en algunos aspectos, va en contra de la ley de ambiente provincial y de la ley del ambiente nacional. O sea que eso queremos poner muy en claro con la iniciativa que ha llevado de proyectos de desarrollar un polo minero en Malargue, como le llama, del Malargue Occidental, que implica todo lo que es el cobre como mineral para entregarlo en esta fase de exploración primero a las grandes empresas mineras. ¿Y qué implica el desarrollo de este distrito minero, como a modo quizá de prueba, piloto y demás? ¿Qué implicancias tiene la explotación del cobre para justamente nuestros bienes comunes y no solamente los de Mendoza, digamos, sino los que compartimos con otras provincias? Sí, indudablemente es arrasar y agredir justamente basándose en la modificación de ese código para llegar a la ley 7722 en los dos artículos que en este momento y para el cobre, en la forma que lo quieren desarrollar en esta fase de exploración primera, este, el artículo primero de la ley 7722 y el artículo tercero. El artículo primero lo afecta en el sentido de que las formas de cobre en forma de óxido se necesita el ácido sulfúrico, que el artículo primero prohíbe el sulfúrico, el mercurio y el cianuro. Entonces, ahí ya estaría descartado. Y, supuestamente, para la parte del sulfuro de cobre, sería necesario, cuando habla de otros tóxicos, es decir, de otros químicos que producen toxicidad, calzantato y la poliacrilamida, que es justamente lo que ellos van a usar seguramente en la fase de exploración, lo cual atenta contra la fauna, la flora, el ambiente en general, el aire, por supuesto, el agua, etc. Y los seres humanos. Con eso la vida, claro. O sea que, y el proyecto del gobernador es abarcar todo ese sector occidental malarguino en una extensión de 22.000 kilómetros cuadrados. Malargue tiene 41.600 aproximadamente. O sea, es más de la mitad. La mitad del territorio de Malargue, lo cual tiene implicancias en una serie de aspectos. Va a abarcar a los glaciares, ¿no? Que, por suerte, todavía tenemos la ley de glaciares más allá, que se quiso modificar, y que Marta, Fran, Maffé y Bonasso fueron los que justamente pudieron hacer de que se volviera a respetar esa ley. Claro. O sea que ahí ya tenemos una situación con los glaciares. Y los pueblos transhumantes, los pueblos originarios que habitan ahí, van a producir un corrimiento, ¿no es cierto? Porque ahí van a usar el agua, van a hacer caminos, van a hacer una serie de infraestructuras que afectan los bienes comunes y afectan el aspecto poblacional. Las vías de las comunidades. Las vías de las comunidades y la población en general de Malargue. O sea que nosotros estamos en este momento en una situación de alerta y movilización para repudiar y rechazar este proyecto minero del cobre llevado a tipo lobby a Toronto, en Canadá. Bueno, recién mencionabas lo del acuerdo de mayo que propone el presidente Javier Milei. ¿Cuáles serían los vínculos, las conexiones que podríamos establecer entre este avance de la mega minería y lo que propone el presidente en este acuerdo que pretende firmar el 25 de mayo? Indudablemente el DNU es el gran decreto junto con los 300 y pico de artículos que desglosados llegan con incisos y todo, son 600 y pico de aspectos que trata el proyecto de inicio de Javier Milei. Queda afectado todo lo de los bienes comunes, lo que ellos llaman recursos naturales, quedan afectados por toda una concepción del Estado en la relación Estado-mercado. Eso es lo que yo creo que se debe tomar mucha conciencia. Más allá de lo que se ataca como casta este gobierno en aspectos que muchas veces se interpretan como individualidades de personas corruptas, la verdadera casta es el Estado. O sea que, haciendo de que el Estado no exista y que exista solamente el mercado con sus leyes, implícitamente lleva adelante un proyecto de entrega total de los bienes comunes. El extractivismo está marcado, por varios economistas, como una fase superior del capitalismo actual hoy. Y a eso se entrega totalmente, y ese es el juego que quiere hacer con los gobernadores en el pacto de mayo, ganando tiempo de acá a mayo, de manera de que él exhorta, como lo dije al comienzo, a que se tomen todas las medidas para poder explotar los recursos naturales y entregarlos, por supuesto. O sea que volvemos a la fase inicial de nuestra lucha por la ley 7722 y contra el extractivismo, de que estos proyectos son saqueantes, contaminantes y secantes y producen corrupción. Sí, te diría más, es una pérdida de soberanía total, o sea que nos remonta a 200 años atrás. Tal cual, como lo dices vos. Y volvemos a depender de las grandes potencias. Por eso decimos saqueo. Ese saqueo es la entrega total de la soberanía. Y acá tendremos que estudiar, esto me adelanto a decirlo, es más político, la reforma de la constitución del 94 contempla que el subsuelo sea del manejo de todas las provincias. O sea que no hay un manejo de síntesis abarcadora de la soberanía, sino que es una soberanía parcial. Supuestamente que cada gobernador defendiera lo que debe defender desde el punto de vista de subsuelo, de los bienes comunes, del ambiente en general, fauna, flora, etc. Pero no es así. Entonces estamos en ese gran dilema. Tenemos que recuperar la soberanía. Recuperando la soberanía desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista de la autonomía de la población, entonces sí podremos decirle, no señores, esto que quiere hacer es totalmente anticonstitucional, y tiene ribetes de anticonstitucional este proyecto que quiere llevar adelante el gobernador Correjo, que ya lo está llevando, ya, 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 hay 250 expedientes, cada expediente es un proyecto de yacimiento minero, ¿no? Y acá viene lo que también en el Código Procesal Minero se trata de modificar totalmente, donde la declaración de impacto ambiental, que es fundamental, y que está bien enunciado en el artículo 3º de la ley 77.22, cada proyecto minero necesita una declaración de impacto ambiental. Es particular, no puede hacerse una... Totalmente particular, quiere hacer de los 22.000 kilómetros cuadrados, en una gran extensión, una declaración de impacto ambiental, que es lo que dice el artículo 3º, que tiene que pasar por la legislatura. Entonces, para ahorrarse una serie de problemas que va a tener, empezando por la población en general, que nos vamos a movilizar y vamos a estar en alerta permanente, y donde va a haber sectores que van a, en la misma legislatura, van a decir, bueno, pero ¿cómo es esta declaración de impacto ambiental tan generalizada? Eso no es así, eso es anticonstitucional. Bueno, Polo, y para cerrar, quería preguntarte, ¿cómo puede hacer cualquier vecino o vecina que quiera participar de las asambleas por el agua para poder debatir también estos temas y acercarse? Muy importante la participación de la población. Y más ahora, algo que no quería olvidar de decirlo, que el día 22 de marzo es el Día Mundial del Ambiente, y por lo tanto, en línea con todo esto que estamos llevando adelante, en línea con lo que fue la gran movilización del carrusel, el día 2 de marzo, ¿no es cierto?, donde todas las ANPAP, estuvimos como todos los años, desde hace 18 años, por las calles de Mendoza, levantando la 7722 y levantando permanentemente la lucha para defender el agua y contra el extractivismo. Nosotros le decimos a la gente en general, bueno, en el caso de la Asamblea Popular por el Agua, nosotros funcionamos acá, en Patricia Mendocina 827, creo que es, donde están ustedes, que también llevan adelante este programa, y en cada departamento, en Tupungato, en Maipú, en Tunuyán, en Alvear, en San Rafael, cada gente que comparte todo esto o que quiere interesarse en todo esto, tiene que recurrir a las asambleas que todo el mundo las conoce en los departamentos, ¿no es cierto?, para trabajar en qué departamento y van comunados en la línea de ANPAP, que son nuestras asambleas que hemos podido llevar adelante esta lucha durante tantos años, la vamos a seguir llevando hasta que derrotemos todos estos proyectos que son de entrega, de saqueo y de contaminación. Bueno, te agradecemos muchísimo, Polo, por esta entrevista. Bueno, les mantendremos entonces al tanto de cómo avanza o no este proyecto y también, bueno, obviamente de las movilizaciones y de las acciones que proponga la ANPAP. Así que les invitamos a quedarse en la pantalla de Giramundo. Enseguida seguimos con más resumen semanal de noticias. No te vayas de la pantalla del 34.1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.